Y fue elegida la nueva Mesa Directiva de la Asamblea Departamental para la vigencia del año 2018. La presidencia recayó en el diputado Jairo Navarro del Partido de la U. Estará en el periodo durante un año. En la clausura del cuarto periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental, se eligió la nueva Mesa Directiva para el año 2018. La presidencia recayó en el diputado del Partido de la U, Jairo Navarro, la primera vicepresidencia en el Partido Liberal, Carlos Hernández, y la segunda vicepresidencia en el Partido de la U, Nácer Cruz Matus. Asumo la presidencia de la Asamblea convencido que la democracia no es un lujo. Es nuestro trabajo que tenemos que hacerlo. Y si ese derecho no se ejerce, se pierde ante uno y el pueblo. La nueva Mesa Directiva de la Asamblea Departamental estrena nuevo reglamento interno, que el periodo será de un año. Llegamos estrelando un orden reglamento interno que fue aprobado por esta corporación, pero también llegamos estrelando una nueva ley que nos va a permitir de ahora en adelante 30 sesiones extraordinarias más en calendario. El nuevo presidente de la Asamblea Departamental de Arauca en su intervención señaló que se seguirán haciendo los controles políticos. Seguiremos realizando cada uno de los controles políticos que proponga cada uno de los corporados con la misma responsabilidad, con el mismo respeto como lo hemos venido haciendo, pero con muchísima altura. Con la aprobación del presupuesto para la vigencia de 2018, la Administración Departamental tendrá que poner a dinamizar la economía del Departamento de Arauca. En esta asamblea, hoy en tercer debate, hemos aprobado un presupuesto para el año 2018 que ojalá se permita ahora si ver dinamizada la economía en el Departamento de Arauca. Un presupuesto por más de 432 mil millones de pesos, los cuales 37 mil son para gastos de funcionamiento, 39 mil tienen que ver con el sistema general de participación, lo que tienen que ver con el pago de la nómina de docentes. 39 mil lo que tiene que ver con entes descentralizados. Esto quiere decir que está quedando una inversión de más de 300 mil para inversión de proyectos para el Departamento de Arauca. Nosotros aspiramos que con todo lo que esta asamblea le ha aprobado el Gobierno Departamental, con vigencias futuras y con este presupuesto que hemos aprobado, a partir del inicio del año 2018, se pueda ver morada la economía en el Departamento de Arauca. A la hora de la elección de la Secretaria General de la Asamblea Departamental, fue reelecta Marta Beltrán, que estaría por un año más en la Secretaría General de la Asamblea Departamental.